Buenos días alumnos, seguimos con nuestra clase virtual en el curso de lenguaje El tema de hoy es acerca de la función del lenguaje ¿Y qué nos dice la función del lenguaje? Que generalmente se usa para un propósito En este caso, nuestro propósito va a ser enviar un mensaje Pero eso es, pues en este caso, la variabilidad Pues hay veces nosotros queremos enviar un mensaje objetivo En ocasiones queremos adornar ese mensaje Haciendo uso de la subjetividad y así hacemos uso de mensajes variables Ahora, la función del lenguaje se va a dividir en dos grandes grupos Las funciones básicas planteadas por Karl Bühler En ellas están las funciones referencial, expresiva y apelativa Y en las funciones complementarias o secundarias Lo planteó Román Jacobson Y en ellas están las funciones fásticas, poéticas y metalingüísticas Entonces, vamos a ir explicando cada función Primero está la función representativa o denotativa Que tiene relación con el contexto de la circunstancia Lo único que se hace aquí es enviar un mensaje de forma objetiva Sin uso de adornos, sin uso de subjetividades Sin uso de adornar en forma poética, por decirlo así Sencillamente vamos a transmitir la información tal como vemos O tal como oímos Ahí tenemos el ejemplo En la reunión de trabajo de la Asociación de Protección de los Menores Las cifras muestran un incremento de maltrato de los menores Otro ejemplo podría ser algo real En estos momentos nos encontramos en cuarentena Entonces, tal como vemos la situación La vamos a mostrar La siguiente función es la función expresiva o emotiva Y lo que busca aquí Dar, en este caso, o mostrar los sentimientos, las emociones Y tiene relación con el emisor Ya que es el emisor que en este caso va a mostrar todas las emociones en su mensaje Dice, ¿no? Me reconforta mucho tu apoyo moral Qué alegría ver que estamos haciendo uso de diversas emociones Luego tenemos la función apelativa o conativa En esta función apelativa o conativa Hacemos uso del mandato Y por ende vamos a persuadir al receptor Entonces vamos a hacer uso de lo que son órdenes, mandatos, algún ruego Ahí tenemos, responde a todas las preguntas que te voy a hacer Estoy ordenando que hagas eso Ordena tu cuarto, te estoy mandando que hagas eso Función fáctica o de contacto En este caso, lo que busca es verificar, constatar, comprobar si el mensaje ha llegado al otro punto Generalmente tiene relación con el elemento de la comunicación que es el canal Ya que en este caso el canal también es el objeto concreto Que se usa para enviar la comunicación de un punto a otro ¿Aló? ¿Me escuchas? En este caso estoy haciendo una pregunta Porque la función fáctica generalmente se usa en preguntas Porque vamos a buscar una respuesta En saludos, porque también va a dar una respuesta a la otra parte Que es la cual la saludamos La función metalingüística Lo que se hace uso aquí es sencillamente hablar del lenguaje con el mismo lenguaje En otras palabras, todo lo que tenga que ver en nuestro curso de lenguaje Está en la función metalingüística Y tiene relación con el código Ya que si estamos hablando de lenguaje Nosotros sabemos muy bien que el código es un sistema de signos Y esto se tiene que ver con la lengua y el lenguaje El ejemplo, las preposiciones son elementos de enlace por subordinación Un concepto usado generalmente en el curso de lenguaje La última función es la función estética o poética Y en este caso pues tiene relación con el mensaje Ya que es el mensaje el cual nosotros vamos a adornarlo Vamos a envellecerlo A tal punto que vamos a hacer uso del lenguaje literario Dice, no, verano ya me voy Y me das pena Las manitas sumisas de tus tardes Llegas devotamente, llegas viejo Y ya no encontrarás en mi alma nadie Este es un poema, ¿verdad? Una poesía pertenece a Vallejo Entonces esta es la función estética o poética Jóvenes, espero que se haya comprendido el tema de hoy Que es muy corto Ahora vamos a resolver los siguientes ejercicios Bueno, vamos con la primera pregunta La cual nos dice La función apelativa busca ¿Qué busca la función apelativa? Acordémonos que la función apelativa Lo que busca es persuadir al receptor Entonces la ARI, o sea la necesidad del emisor de ser productivo el tiempo No, no tiene nada que ver en este caso con lo que se busca Lo que es la función apelativa Comprobar el buen uso de los signos lingüísticos Generalmente puede tener una relación en este enunciado con lo que es la fática Pero tampoco tiene que ver con la función apelativa Convencer o persuadir al receptor para que actúe de una manera determinada O sea nuestro modo Así es, esto tiene mucho que ver Comprobar que el canal utilizado esté libre de cualquier ruido No, no tiene nada que ver Y la información objetiva Eso más tiene que ver con la referencial Así es que la respuesta correcta sería la alternativa C La pregunta 2 nos indica La función que se relaciona directamente con el elemento de la comunicación Que encodifica un mensaje Es, hay que tener en cuenta que La comunicación de los elementos El emisor, en este caso que hace Codificar o encodificar Y el receptor, descodificar Por ende, ¿qué elemento de la comunicación encodifica? Es el emisor ¿Y qué función tiene relación con el emisor? La poética La función poética o estética tiene relación con el mensaje La función La función apelativa, en este caso Tiene relación con el receptor La función emotiva O también llamada expresiva Tiene relación con el emisor Así es que esto puede ser La función fática de contacto Tiene relación con el canal Y la función referencial Tiene relación con el contexto de la referencia Por ende, la respuesta correcta Sería la alternativa C La función emotiva La siguiente pregunta que la 3 dice En este momento debes ordenar tu cuarto Antes de que salgas a la calle Ya hemos visto que es una orden Es un mandato Entonces acordémonos ¿Qué función nos indica orden o mandato? La función poética Embellece el mensaje No es La función fática O de contacto En este caso Compruebe el mensaje Si llegó de un punto a otro Tampoco es La función apelativa Ajá En este caso sí Va a tener mucho que ver Con lo que son órdenes y mandatos La función referencial De un hecho objetivo Es lo que va a informar Y la función metalingüística Va a decirnos acerca del lenguaje Así que la respuesta sería La función apelativa Y la última pregunta Que estamos resolviendo dice ¿Por qué no quiero que vuelva el destino A burlarse de mí? Porque prefiero la guerra contigo Que el invierno sin ti Estamos viendo que este mensaje Está adornado O se está empleando En lenguaje literario Entonces ¿Qué función Predomina en este mensaje? Generalmente Sin estar Haciendo uso De calta nativa Estamos viendo Que estamos haciendo uso De la función Estética O poética ¿Verdad? Siempre Que te hablen a ti De versos De un poema Una poesía Siempre vamos a hacer uso De la función estética O poética No hay otra función Que no hable De lo que son Los versos Los poemas Esa siempre va a ser La función estética O poética Muy bien jóvenes La siguiente pregunta Espero que lo resuelvan ustedes Con mucho criterio ¡Gracias! 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 !